Estudios de Animación Icai y producciones Cucurucho, con el apoyo de British Council, presentan Galaxia K, un mundo de animación. Hoy te presentamos al increíble realizador Ladislaff Starevich, pionero de la animación stop motion. Aprenderás cómo realizar una película animada utilizando un teléfono para capturar las imágenes y editarlas. Y conocerás sobre los inicios de la animación digital. ¡Comenzamos! Ladislaff Starevich es uno de los pioneros del cine de animación stop motion con marionetas. Su obra destaca por la fábula, el uso de animales disecados para construir las marionetas y un toque algo grotesco en sus películas. Cursó en tomología, ciencia que estudia a los insectos y fue nombrado director del Museo de Historia Natural de Kofno, Lituania, a la edad de 28 años. Sus comienzos en el cine nacen de una necesidad científica. Quería documentar la vida y el apareamiento del escarabajo ciervo. Pero cuando colocaba las luces de cine para filmar, estos se escondían o morían. Así que decidió observarlos y luego recrear la realidad animando marionetas hechas con los esqueletos de escarabajos muertos. Y el resultado fue increíble. Es muy gracioso que la gente llegó a pensar que amaestraba los insectos para que actuaran en sus películas. Starevich realizó casi un centenar de películas. Las primeras obras en Rusia, otra gran parte de ellas en Francia. Nunca trabajó con un gran equipo. Sus producciones eran familiares. Él construía las marionetas, decorados y animaba. Su esposa hacía los vestuarios y sus dos hijas colaboraban. Su obra ha influenciado a numerosos realizadores como Tim Burton, los hermanos Quay y Wes Anderson. Starevich fue un poeta, un artesano, experto en general ilusión de vida. El encanto de sus películas radicaba en mezclar lo vivo con lo muerto, lo humano con lo animal, la fantasía con el realismo. Aún la forma y materiales con los que construía sus marionetas, son un misterio. Hola, te saludo desde Animateca, el planeta mágico. Más creativo de la galaxia K. Y en el día de hoy estaremos animando un objeto con el trípode que aprendimos a construir en visitas anteriores. Y además aprenderemos a usar un programa, una aplicación, para hacer la captura de las imágenes y exportar los videos con sonido y todo. Así que, acompáñanos. Como les decía, en el día de hoy vamos a hacer la animación de un objeto, ya utilizando un programa de captura que se llama Stop Motion Studio. Es un programa que se puede descargar libre de internet. Tenemos nuestro objeto, tenemos las condiciones controladas de iluminación, tenemos nuestro trípode que hemos aprendido a hacer en visitas anteriores. Fíjense que hemos precintado el trípode para que no se mueva al lugar o si no le podemos colocar un peso. Tenemos nuestro teléfono con la aplicación previamente instalada. Y yo sugeriría que le colocáramos una precinta de protección a nuestro teléfono, para que no se nos mueva del lugar cuando estemos filmando. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es hacer un proyecto nuevo, o sea, una nueva película. Se obtura en esta parte. Primera foto. Anticipación. Hemos visto en otras visitas. Ya realizamos nuestro plano. Tenemos las fotos en la aplicación y ahora vamos a pasar a previsualizarlo. Una vez que ya tenemos la foto, hemos visto como quedó la animación, tenemos que pasar a procesar esta información y convertirla en un video con los efectos que le queramos añadir. El primer largometraje completamente animado en 3D fue Toy Story, producido por Pixar en 1995. Desde ese momento hasta la actualidad, el desarrollo de la animación digital ha sido exponencial. Pero, ¿quiénes fueron los pioneros de la animación por computadora? ¿Qué saltos tecnológicos marcaron pautas para el desarrollo de este arte? Los primeros experimentos de generar gráficos en computadoras se realizaron a finales de la década del 40 y principio de los 50. Destaca la figura de John Whitney, reconocido por sus animaciones, de crédito de las películas de Alfred Hitchcock. Whitney fundó la empresa Motion Graphic en 1958, donde animaba títulos de series televisivas y películas tan destacadas como 2001, Odisea del espacio de Stanley Kubrick. No es hasta la década del 60 que la popularidad de las computadoras facilita el acceso y progreso de los gráficos computacionales. Aunque su uso, más que artístico, era principalmente con fines científicos e ingenieriles. En 1965, Michael Knoll creó una animación 3D en la cual mostraba un ballet con varios personajes moviéndose por un escenario a base de líneas. En el año 68, un grupo de científicos soviéticos crearon un modelo matemático para recrear el movimiento de un animal. Un complejo sistema de ecuaciones diferenciales daban como resultado cientos de posiciones en el papel utilizando símbolos de alfabeto. El primer personaje animado fue un gato. En la década del 70 se hizo frecuente el uso de estos gráficos en los medios como la televisión. En esta época, la visualidad era mayoritariamente bidimensional. La década del 80 significó un salto al realismo tridimensional, a la animación interactiva y las herramientas comerciales. La primera película en usar de forma extensiva CGI fue Tron, de 1982, con 20 minutos de animación que recreaban un mundo virtual. Esta película fue un gran éxito de taquilla. Ya en los 90 del siglo pasado, la incorporación de tecnologías como el sistema CAPS, Computer Animation Production System, creado por Disney, el software Autodex y el sistema de motion capture, captura de movimiento, proporcionaron nuevos recursos, que ampliaron el uso de la animación 3D en películas de imagen real como Exterminador, su segunda parte en 1991, el regreso de Batman de 1992 y Parque Jurásico en 1993. Luego de Toy Story, que fue un completo éxito mundial, se disparó la producción de películas totalmente animadas en 3D. Hoy la lista es inmensa y no hay límites para la creación. Si de animación se trata, no hay imposibles. Vamos a reproducir nuestra animación. Ok. Ahora. Bueno, la primera variable que tenemos aquí es esta que está acá, que nos habla de cuántos fotogramas por segundo va a tener nuestra película. Habíamos hablado en visitas anteriores a Animateca que un segundo, para nosotros en animación, usualmente contamos 30 fotogramas. Pero nosotros no vamos a hacer 30 animaciones, 30 movimientos para hacer ese segundo de animación. Nosotros usualmente trabajamos a 2 fotogramas por cada foto, o sea, 15 fotogramas por segundo. De modo que cada foto que tiramos se va a duplicar. Y vamos a ver cómo se ve la velocidad de nuestra animación. Ahora, si nosotros queremos que nuestra película corra más rápido, debemos poner entonces, por ejemplo, que cada foto esté solo repetida una sola vez. Vamos a ver la velocidad. ¿Se dan cuenta? Que varió muchísimo. Si ahora ponemos, por ejemplo, que para un segundo hace falta 5 fotogramas solamente, miren qué nos ocurre con la velocidad. Se ve extremadamente lento y se ve un efecto estroboscópico. No se ve fluida la animación. Por lo tanto, nuestra sugerencia es que trabajemos a 15 fotogramas por segundo, de modo que cada foto se va a repetir dos veces. ¿Qué más podemos hacerle a este plano? Entre las opciones de la Stop Motion Pro, está esta opción que nos permite hacer una disolvencia. O sea, empezamos con negro y luego viene la imagen. Aquí hacerlo al final, o sea, tenemos toda la película y luego nos vamos a negro. O tener negro al principio y al final. Veamos qué nos quiere decir esto. ¿Ven? Empezamos en un negro, se ilumina la pantalla y nos vamos, que eso se llama Face. Pero, yo escogí no ponerle ninguno de estos efectos ni al principio ni al final. De modo que nuestra película corre con su brillo, con su luz natural, desde el principio hasta el final. Tenemos aquí una opción que es el encuadre que va a tener la cámara. O sea, las proporciones que va a tener la cámara en tamaño, que por defecto trae 16-9, que es el formato de cine, que es el que yo les propongo que ustedes hagan. Pero, realmente, si ustedes se fijan, si están pensando en hacer un producto para Internet, quizás les conviene más trabajar con una pantalla más cuadrada, para que se vea con más facilidad en los teléfonos. Vamos a dejar aquí el formato de cine. Hecho. Seguimos viendo con cienes nos da el Stormotion Pro. En esta, tenemos opciones de marcos que les podemos poner a nuestra película. Por ejemplo, acá se vería como que estamos mirando por unos binoculares. Acá, una ambientación de una selva tropical. Acá, por ejemplo, como que en el espacio. Tenemos otras opciones, como por debajo del agua. Aquí tenemos debajo del agua. Ustedes pueden explorar aquí y usar alguna que les guste para usar en su película. En este caso, yo les propongo no poner ninguna y seguir investigando qué opciones nos da el programa Stormotion Pro. Continuamos. Acá, vamos a ver que le podemos hacer algunos efectos de color, como poner la imagen en blanco y negro. También podemos ponerlo en tonos sepia, hacerle unos contrastes. Son algunos efectos que le podemos colocar, incluso duplicar el objeto que se está animando. Yo les propongo, para seguir investigando, no ponerle ningún efecto. Fíjense que cada vez que yo coloco la opción que quiero dentro del efecto de la aplicación, le doy Hecho para que se mantenga. En este caso, es el formato que va a tener la película en cuanto a calidad. Y yo les propongo usar de calidad Full HD. Una vez que hemos visto las opciones que nos da el programa para procesar nuestra película, pasamos a exportarla. ¿Qué quiere decir eso? Convertirla en video. Si queremos después ponerle el sonido en la computadora, la podemos exportar así en silencio, pero también el Stormotion Pro nos da la opción de grabar nuestra voz o incluso nos da la opción de colocar sonidos que tengamos en el dispositivo o algunos sonidos que trae el mismo programa. Por ejemplo, si queremos poner un aplauso, tengan en cuenta que tenemos que pararnos a partir de qué momento queremos el sonido. Si yo quiero que el sonido empiece desde aquí, tengo que poner el efecto en la casilla a partir de la cual yo quiero que suene el aplauso. Por ejemplo, el aplauso. Lo colocamos. Bueno, ya le colocamos los sonidos que quisimos a la película. Vamos hacia atrás. Seleccionar. Marcamos la película que vamos a exportar y vamos a esta herramienta que hay acá. Exportar películas. También podemos generar GIF animados. Incluso hay una opción de realizar un foloscopio que vimos también en nuestras visitas aquí a Animateca. Exportar películas. Guardar como. Se va a guardar como mi película MP4. Guardar. Y ya tenemos nuestra película exportada dentro de nuestro teléfono. Hasta aquí nuestra visita de hoy al planeta Animateca. Hemos aprendido a usar una aplicación en nuestros teléfonos para hacer una película de principio a final. Con el Stop Motion Studio, que es así como se llama la aplicación, vimos cómo capturar las imágenes durante la animación y luego procesar esa información en el teléfono, ponerle la velocidad, el color, colocarle sonido para tener una película completa que ya está lista para mostrar a tu familia o a tus amigos. Recuerda que la creación es infinita y todo lo que existe se puede animar. Desde el día de hoy ya puedes hacer una película poniendo en práctica todo lo que hemos visto en Animateca. ¡Gracias! 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 Gracias.